Sevilla, un mundo mágico. En un país llamado Colombia, donde la cordillera de los Andes se divide en tres, es allí donde uno de sus ramales, el de la cordillera central, y como quien permanece en calma, esperando ver pasar el tiempo, inmóvil ante la majestuosidad que durante todo el año, nos brinda el verde claro de sus parcelas de caña de azúcar en el fértil valle del río Cauca. Y desde lo más hermoso y alto en las azules montañas, se alza una humilde, optimista y trabajadora población, que ha sido cuna de la cultura cafetera en Colombia, y cuya descendencia de gentes paisas, aún se refleja en su arquitectura de coloridos balcones de bareque, con techos de teja, corredores y chambranas a jardinar. Sevilla Valle, fundada por Heracle Uribe en 1903, se convirtió con el pasar del tiempo en un pueblo mágico con paisajes de ensueños, y que aún hoy en día se van a gloria de haber sido la capital cafetera de Colombia. Sin duda alguna, aún se produce y se procesa el mejor café del mundo. Este pacífico pueblo, que sin ser una isla, se encuentra rodeado por agua, hace parte de uno de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, y cuya extensión de 557 kilómetros cuadrados, lo convierten en el segundo municipio en extensión en Colombia. Sevilla es un exótico lugar, cuyos apelativos por sí mismos hablan de su gente, y a su vez, enorgullecen a quienes viven en ella, y alcanzan a producir envidia a quienes aún no la conocen. Por ostentar en años anteriores y en la actualidad, títulos que han hablado de su gente y su extraordinaria cultura, capital cafetera de Colombia, capital mundial de la inteligencia, capital mundial del Jeep Willys, con más de 2.000 geeks matriculados en Sevilla. Sevilla, tierra de maravilla, balcón del Valle del Cauca, segundo productor ganadero y lechero del departamento del Valle del Cauca, y según análisis de un grupo de estudiosos japoneses en la vereda Higuerones de este municipio, se encuentra la mejor tierra con condiciones casi únicas y actas para el cultivo óptimo del banano a nivel mundial. Sevilla, municipio que entre sus riquezas más preciadas y potencialmente más prometedoras, se encuentran sus recursos naturales. A bien se podría decir que Sevilla nace en una estrella hídrica de aguas puras, frías y cristalinas, de las que hacen parte innumerables nacimientos de ríos, cañadas y afloramientos de agua dulce, que llegan a ser tantos que superan a muchísimos países enteros en todo el mundo. Por mencionar algunos, río Bugalagrande, río La Vieja, río El Tibit, río Barragán, río Pijao, río Totoró, y las quebradas de El Popal, La Sara, Ballesteros, El Canadá, San Marcos, Palomino, La Chillona, San José, La Paila, Bolivia, El Sinaí, La Víbora, sin contar con varias lagunas naturales en la parte alta del municipio, entre ellas la de Montever, acta para la vida de peces como la trucha. Sevilla, por así decirlo de alguna manera en su punto más alto en el Páramo de las Hermosas, nace a partir de la Reserva Natural de Chupaderos, y que a su vez sirve de límite entre los departamentos de Quindío y Tolima. Rico por los bosques de niebla, musgos, líquenes, frailejones, palmas de cera, helechos y arumos blancos y etecueros, que son el hogar de osos de anteojos, guatines, guaguas, dantas, armadillos, venados y rectígrados, además de un ilimitado número de insectos, pintorescas, mariposas, que son el reflejo de una exuberante y exótica vegetación. Su clima, que en promedio en su parte más alta, a 3.900 metros sobre el nivel del mar, es de 5 grados centígrados en el Páramo de las Hermosas, vereda del Tibit, y en su parte más baja, la vereda corosal a 900 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 24 grados centígrados, que hacen de Sevilla y la diversidad de sus pisos térmicos, un sitio único en el mundo cuya variedad en productos exóticos es tal que su riqueza ocupa en la vida diaria nuestros 5 sentidos, desde los colores más llamativos, los sabores más exóticos, las más diversas texturas, sonidos autóctonos y formas inigualables, que dan un sentido de privilegio a quien tiene la fortuna de conocerlo y la oportunidad de gozarlo, para convertirla así en una región altamente para el ecoturismo, turismo ecológico y turismo de aventura. Un colorido mundo, el de las flores, también hacen parte de la vida cotidiana, pues en nuestro medio también se cultivan un sinnúmero de liconias, anturios y orquídeas, flores altas para la exportación. Los típicos sabores a café, chorizo, cumis, arepa, patacón, fríjoles y sancocho de gallina, forman parte de nuestra gastronomía. El olor a naturaleza, el café recién colado, no quieren ser ajenos a este sentimiento. En sus pisos térmicos encontramos desde la parte más baja a la más alta la ganadería vacuna, de carne, leche y doble propósito. Ganadería porcina, cosa distinta ocurre con los cultivos que varían con la altura, el café, la caña de azúcar, los cítricos, la nuez de macadamia, el plátano, el banano, la yuca, granadillas, tomate, lulo, flores, fríjol, la habichuela, entre otros. Un lugar tranquilo de descanso o de paseo, en medio de montañas de aire puro, tardes soleadas y de color anaranjado. Un harem de mujeres hermosas y llenas de gracia, hacen parte de este paradisíaco lugar para todo aquel que desee encontrarse con lo más significativo y bello, o tal vez la otra cara de Colombia. Cerca de los aeropuertos de la Tebaida, Tuluá, Cali y Fáciles, modernas vías de acceso hacia las capitales del Quindío, del Valle del Cauca, Armenia y Cali, a una y dos horas en carro respectivamente. Paseo por bellos campos de café, ganado y plátano en veredas silenciosas por carreteras rurales, en un tradicional Jeep Willys, medio por excelencia del transporte de la región. Harán vivir a cualquier persona una aventura inigualable, ya sea el páramo de las hermosas, lagos de pesca, la cascada de ballesteros, el bosque que camina o simplemente a una finca cafetera, podrá marcar una diferencia para toda su vida. A cualquier visitante se le hará bien hacer parte de sus festividades, Semana Santa en marzo, fiestas aniversarias del municipio en mayo, Festival Mandola en agosto, Festival Sevilla Jazz en octubre, entre otras festividades. La vida religiosa también tiene un lugar, varios escenarios que comparten espacios entre católicos, protestantes, mormones, entre otros. Sevilla, un municipio cuyo desarrollo se refleja en los diferentes niveles de la educación materno-escolar, colegios de secundaria y universitarios, modernas instalaciones forman parte del sector público y privado, Palacio Municipal, Cuartel de Policía, Casa de la Cultura, Biblioteca Pública Municipal, Cruz Roja Colombiana, Hospital Centenario, Estadio Pedro Emilio Gil, Coliseo Municipal, por mencionar algunos. Al igual que en cualquier lugar del mundo, se abre campo a una vida social amigable y tranquila, de la que hacen parte la recreación, los juegos y el deporte, el tejo, el billar, ajedrez, fútbol, baloncesto, el ciclomontañismo, la natación, además de paseo al río, de baño o de pesca, día de campo y de montar a caballo. Además de una vida nocturna en fines de semana de amigos o enamorados, ya sean en farra o bailes, quienes departen una buena taza de café al escuchar un tango en el bar Casa Blanca, momentos de beba en el Volga o cualquier otra cantina al son de la música huasca y popular del momento. Acompañados además de una buena dosis de ron, cerveza o aguardiente blanco del valle, que ponen a bailar hasta el más guapo, el merengue, la música tropical o el vallenato. La Plaza de la Concordia, cuyo nombre lo dice todo, un sitio para departir sanamente al aire libre, con un diseño moderno y agradable, de día o de noche, un lugar para disfrutar. En Sevilla, además también se encuentran pequeñas fábricas de café, producción textil, producción de calzado, velas dulces y artesanías. Sevilla, ya sea el balcón del valle, tierra de maravilla o simplemente un pueblo para disfrutar, visitar y quererles abre sus brazos.